¡Hola! ¿Cómo están mis personas de YouTube? Yo soy Dupeca y hoy estamos en mi canal y esto es... Cumpliendo mi reto que fue lo que perdí en el video de tomando agua de cabeza ¡Chin! ¡Aló! ¡Aló! Aquí les dejamos el clip del video Como Aníbal y yo quedaron en parte van a desempatar y van a ser 2 de 2 Y ahora el que pierda va a ser el reto que les voy a poner ahorita ¡No te levantes! ¡No me levantaste! ¡No me levantaste! ¡No me falta un diente! Y si te preguntas por qué no está Aníbal y yo sin la cara por mía Es porque el día que estábamos grabando el video se me descargó la cámara Entonces no pude terminar de grabar el final ni poder grabar el reto que le había puesto a Aníbal Que era salir maquillado a comprar a la tienda Y pues lastimosamente se me descargó la cámara y era demasiado tarde como para hacer ese reto Entonces al siguiente video va a salir el reto de Aníbal que tiene que salir a la tienda a comprar maquillado ¡Y empezamos! La razón de que por qué estamos haciendo este video o sea este reto que a él le tocó Es porque en el video como él lo dijo perdió en el reto de tomando agua de cabeza Entonces ustedes como que pudieron escuchar o algo por el estilo de que yo decía que le iba a poner un reto Pero no dije el qué o sea entonces salió a la calle maquillado o sea de borracho pero no era de borracho Sino que era un solo de madre Ah está de madre que había hecho esto Aquí le vamos a dejar un pedacito donde Dubex me está maquillando para salir ya a hacer el reto a la calle Aquí estamos porque Aníbal va a cumplir el reto que había perdido en el siguiente video o en el anterior video Hace como tres años Ajá exactamente y pues ahorita lo vamos a pintar como bolo y va a tener que ir a la tienda Va a tener que ir a la tienda a comprar bueno ajá a comprar a internet y pues empezamos Aquí tenemos los materiales pues la sacapunta, los colores, tenemos pasta para zapatos Tenemos tinta como base para los payasos y pues agua porque ahí vamos a mojar los colores Con el primero que vamos a empezar es con este color morado no sé si se ve bien Entonces con ese es para simular que tiene golpes Bueno este pues se lo tomas Cuidado con tu video Ahora vamos a ocupar la pasta de zapatos Como ando en el profesor Rambo pendejo No sé si se ve bien ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a utilizar esto que es para los que les dije que era como base para payasos o algo así, pero es color blanco. Vamos, vamos, vamos. Aquí hay una pestaña, ya tengo. No hay idea El peor que vea era que no me conociera Y no te conoce Ya vamos aquí, ya va cumpliendo los retos Aníbal Pues vamos a la tienda A comprar Bueno a poner internet Para su celular Como pueden ver ya nos estamos dirigiendo hacia la salida Y ahí viene Miren las personas Se le quedan viendo raramente Ahorita vamos Aquí vamos ahorita ya va cumpliendo el reto Aníbal Al no No Da un besito, man Aquí no hay man Aquí no hay más en el río. Tiene que decir por puto un fenómeno. ¿Cómo mierda? Todo mierda. Ya, si no hay más en el río. Tiene que ver más en cantidad de貨物 Tiene que ver cada uno de que hay. No quiero hacer dinero. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. Como pueden ver ahorita le vamos a dejar la parte donde llegó a ser o a comprar internet para su celular y pues él le preguntó a la señora que si se parecía a este y pues la señora le dio mucha pena y entonces solo nos fuimos y luego más adelante una excepción incompleto feita nunca pensé que me iba a pasar algo tan ridículo bueno aunque hubo cosas bastante ridículas pero ese señor me pegó aquí cabal ya lo vamos a ver ahorita continuamos buenas tardes ya la recarga aquí creo que me regala uno ya está disculpe usted no me había parecido a él no usted pues si sea sincera no me había parecido a él muchas gracias no me había parecido a él no me había parecido a él no me había parecido a él oiga disculpe usted usted cree que me parejo a él ya como pudieron ver Aníbal cumplió su reto salió a la calle maquillado y pues ahorita es el momento donde le vamos a preguntar o sea como fue su experiencia como se sintió y pues ahorita lo vamos a ver contá como te sentiste ahí cuando salimos pues la verdad primeramente me sentí con algo de pena pero me sentí bien mal cuando el señor que le pregunté mire me parejo a él me dejó ignorado completamente o sea me sentí bien mal bueno y luego de eso a Aníbal no le salía el maquillaje pues porque ese maquillaje es como que algo extraño como que se hace como que mantequilla o algo así cuesta que salga entonces y se pasó boom a comprar lavar platos y pues explicarle o sea ya de la separación que teníamos como media hora quizás de que nunca me salía nada y no veíamos nada entonces ya de la separación me empecé a pasar el maquillaje y bueno al siguiente día noté que tenía un rapón aquí otro aquí otro aquí y eso todo en la nariz o sea terminé todo el rapado y todo pues ya para la separación mira 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 te ha hecho morado mira morado te ha hecho como pueden ver hasta la pestaña tiene color blanco se hizo morado mira como me queda esto mira el vino ok aquí estamos que no le salía así que se está pasando un maquillaje para lavar plantos se está pasando un maquillaje para lavar platos tal vez así le salió no está el culo ijejejeje Y eso fue todo por hoy, si te gustó el video no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Habla ahorita, te vamos a dar 5 segundos 1, 2, 3, 4, 5 Espero ya lo hayas hecho y si lo hiciste pues Dale más arriba y déjale en los comentarios si quieres que Lubeck se salga saludando en el siguiente video Y nos vemos en la próxima, bye Por acá les dejo mi Instagram pues síganme allá aparezco O sea me pueden mandar cualquier idea que a ustedes se les ponga la mente de lo que yo quiera que haga O cualquier reto pues ahí les voy a estar contestando y viendo sus ideas para hacer en el siguiente video También si quieren un saludo mío pues déjalo saber acá abajo en los comentarios Y pues nos vemos en la próxima, bye Chau! 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 Chau!